Esta casa está en Port San Lucy, está en el 127, esta casa pide 190, tiene tres cuartos, tiene dos baños, tiene 1667 pies cuadrados, está construida en el 2005, tiene garaje doble, tiene una parte de atrás espectacularmente bonita, de 10.000 pies cuadrados o 1.000 metros cuadrados, un cuarto de acre, aquí está la sala comedor cocina, tiene piso de cerámica muy bonito, piso de cerámica, esta casa está espectacularmente bonita, tiene una cocina muy bonita, llámenos para mostrarle la casa de sus sueños, de su familia, lo primero que usted necesita para comprar casa es conseguir el dinero, por eso yo le digo primero el dinero, segundo el dinero, tercero el morgue, cuarto los dólares, quinto la plata, sexto la feria, séptimo el dinero, primero lo que usted tiene que hacer es buscar el dinero, sea prestado, sea de familia, sea un préstamo privado, sea un préstamo de un banco, sea un préstamo el que sea, eso es lo que usted tiene que buscar primero, después la casa. Muchas gracias.